Este de acá es el complejo astronómico, un área seleccionada de 8 hectáreas, ha sido seleccionada por la comunidad de Nuevo Cañeto para que aquí se instale un planetario que va a ser un centro turístico, cultural, recreativo y también científico. Aquí en esta estructura que es el domo del planetario, los científicos de su nombre van a venir a dar diversas convenencias acerca de sus trabajos de investigación. Se ha adquirido un proyector NIMPUS especial en Europa. Esta tecnología nos permite convertir imágenes planas de cualquier categoría rápidamente en imágenes curvas que pueden ser rápidamente proyectadas en este domo. Esa es una lente especial, va a ser el día de mañana puesta a disposición de la comunidad con parte de esta inauguración y esta entrega de parte de la red científica a la comunidad de Nuevo Cañeto. Posteriormente, la idea ya con los recursos que se vayan generando es que este planetario tiene un proyector 6 Ballmaster alemán que nos va a permitir tener ya imágenes en 3D de alta definición. Entonces, todo ello es lo que se está trabajando en este momento y lo que queremos desarrollar para bien de esta comunidad.